De un prestigioso profesor de matemáticas y de una compositora de música sacra, nací yo, Dan Brown, un verano de 1964. De mi interés por la ciencia y por la religión surgieron mis novelas. Hoy os hablaré del símbolo perdido. El profesor Landon recibe un encargo de su amigo Solomon, dar una conferencia sobre masonería en el Capitolio, lo que le llevará a verse de nuevo involucrado en una apasionante aventura de simbología. Os invito a que lo leáis.